Compró lo que quiera, compró lo que quiera, tengo full la caldera No sé cuál es el bulto y la afrontadera Si subiste el carro dale mención a la financiera ¿Quiere vender una película de Christian Grey? Pa' tu flow DVD, nosotros bajamos Blu-Ray Y acudí frente al mar en un piso 16 Demasiado swagger, hagan un saludo a su sensei Hagan, hagan un saludo a su sensei Hagan, hagan un saludo a su sensei Hagan, hagan un saludo a su sensei La materialista Dile tú, DJ Plano produciendo AD, seguimos rompiendo Records Music Dile tú, DJ Plano produciendo